Sin duda, fue de los actores de carácter que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Su calidad actoral lo llevó a ser premiado en varias ocasiones por su trabajo en la pantalla chica. Lamentablemente, pierde toda su fortuna gracias al primer actor, David Reynoso. ¿Las razones? Las relataremos en este espacio. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Jorge Antonio Rusec Martínez, mejor conocido como Jorge Rusec, nace en Guaymas, Sonora, México un 4 de enero de 1932. Perteneció a una clase social acomodada, ya que tuvo la oportunidad de estudiar en una academia militar ubicada en los Estados Unidos. Ya siendo un adolescente, decide estudiar actuación, ya que el mundo de la farándula desde pequeño fue su pasión. Gracias a las influencias de su familia, debutaría en la pantalla grande en el año de 1959, con la película La vida de Agustín Lara. Su capacidad actoral, pero sobre todo su personalidad, lo llevó en la siguiente década a tener una actividad constante en la pantalla grande, sobre todo en películas de corte cómico. Se tiene registro que trabajó en un aproximado de 40 películas y 10 programas televisivos. A pesar de su actitud retadora y displicente, en la pantalla grande se comenta que siempre fue una persona muy amigable con sus compañeros actores. Incluso en varias ocasiones llegó a oír de problemas, sobre todo cuando estos tenían que ver con algunas damas despechadas. Se tiene registro que oficialmente se casó en una sola ocasión con una bella dama de nombre Yuli Elvira Sánchez, con la cual engendraría dos hijos. Fue de los pocos actores que procuró no dar escándalos sobre todo en su vida personal. Sin embargo, estuvo involucrado en algunos que le llegaron a afectar su carrera de manera superficial. Como es sabido, el primer actor, David Reynoso, fue secretario general de la ANDA en el periodo de 1977 a 1984, situación que le permitió tener un gran poder dentro del gremio actoral. Incluso también ostentó un puesto político como diputado por parte del Partido Revolucionario Institucional. Precisamente en esos menesteres se hace entrañable amigo de Jorge Rusec, el cual siempre tuvo la intención de construir un negocio y retirarse del ambiente artístico en su etapa de madurez, situación que motivó a David a proponerle un negocio donde ambos serían los socios del mismo. Este consistía en una cadena de restaurantes de comida mexicana, los cuales iban a estar en las ciudades más importantes del país. Cabe mencionar que esto sucede a mediados de la década de los ochentas, cuando David ya no era secretario general, pero tenía aún buenas relaciones con el gobierno en turno. A acto seguido, Jorge le entrega una cantidad considerable de su fortuna, pues el proyecto requería una inversión millonaria. Pasado algunos meses, David le pide más dinero a acto seguido. Confiado del amigo, Jorge tomó la decisión de que tomara, con toda libertad del dinero de sus cuentas bancarias. Pasado un tiempo, el hijo de David Reynoso, el también actor Jorge Reynoso, es ingresado por primera ocasión en la cárcel, esto en los Estados Unidos, situación que llevó a su padre a gastar grandes cantidades de dinero para sacarlo, pues cabe mencionar que si no se hacía pronto, le iban a dar pena de muerte. Lamentablemente, casi todo el dinero que tenía lo utilizó para sacar a su hijo, como también así el de Jorge Rusek, el cual, viéndose estafado, lo quiso demandar, sin embargo, éste le había otorgado el manejo total de sus cuentas bancarias. Personas cercanas a los dos actores refirieron que no volvieron a tener ningún trato. Jorge Rusek se mantuvo vigente durante esta década y la venidera, sin embargo, un paro cardíaco le quitó la vida un 30 de julio de 1998. Muchas gracias y hasta la próxima. Ozar, los fabricantes del único y auténtico, talco desodorante Ozar, en sus aromas, White Gold, Special Blue y Green Lavender, ahora en su elegante y exclusiva presentación, proyecta. TV Musical Ozar.